Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2433 de la serie Amares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Fran comparte con Fausto su preocupación ante la situación que atraviesa Garlo y piensan en la forma de salvar la empresa. Fran plantea a su padre la posibilidad de contarle a Raúl que sigue vivo, pero Fausto no cree que sea una buena idea, en estos momentos su primo se encuentra en una situación vulnerable y su reacción podría ser impredecible, pudiendo llegar a hundir sus planes. En cambio, Fausto propone a Fran que busque pruebas en el despacho de Uriarte, es urgente localizar algún documento que demuestre los planes de Adolfo contra Garlo. Fran se compromete a encargarse de ello, pero antes debe encontrar a alguien que pueda prestarse a entretener a Uriarte durante su inspección. Más tarde, en Garlo, a Uriarte no le pasa desapercibido el cambio de actitud de Raúl, quien se muestra muy distante con él. El joven empresario se siente culpable, defiende a sus empleados y se muestra compasivo con ellos, mientras la frialdad con la que su padre maneja la situación hiela la sangre. Fran los interrumpe para mostrar los nuevos diseños en los que ha trabajado y con los que confía poder relanzar Garlo, pero Uriarte no los acepta, aludiendo a la falta de liquidez de la empresa, que imposibilita asumir la fabricación de nuevos modelos. Fran confirma así la estrategia de Adolfo, hundir Garlo es su objetivo y es testigo de cómo Raúl parece mirar hacia otro lado. Por otra parte, mientras Rubén y Cristina continúan luchando por frenar la pandemia por el consumo del aceite tóxico y hacer justicia con los afectados, Medina confronta a Sonia tras haber sido despedido tanto de Marlén como de Dianca. Poco después, la psicóloga percibe el rechazo de Pelayo, quien no duda en afear su conducta. Es verdad que Medina actuó mal al parapetarse detrás de una identidad falsa, pero su objetivo era ganar un dinero extra para los dos. Sin embargo, ella se ha vengado de quién era su pareja de la forma más cruel y eso no tiene justificación. En paralelo, mientras Manolita mantiene una sincera conversación con Emilio y asegura a su amigo que no revelará a los responsables de Garlo la situación que atraviesa mientras siga luchando por recuperarse de su adicción, Quintero y Marcelino llegan con malas noticias para Catalina. Jesús Jaén se ha apropiado de la canción, asegurando que no es la misma que compuso la pequeña de los Gómez. Además, el éxito del tema ha provocado que ya haya una discográfica interesada en él. Catalina, indignada, no piensa dejar las cosas así y acude con Quintero a la discográfica, que acaba reconociendo que la canción es de Catalina y ofrece a la joven una importante cantidad de dinero a cambio de su silencio, pero sus principios no están en venta. Así, a Quintero se le acumulan los casos, sin olvidar el que está martirizando a Ismael, desesperado por conseguir la libertad de su hijo Diego. Finalmente, Fran logra convencer a Paloma para que distraiga a Uriarte mientras él se cuela en su despacho. Durante el registro, el hijo de Fausto encuentra los documentos que estaba buscando, será suficiente para desenmascarar a Adolfo y acabar con él. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.